Música ¿Qué tal canal 8 adictos? Bienvenidos a tu programa favorito de deportes, training, infotérmica. ¿Sabían ustedes de que aproximadamente en vacaciones mi gente sube de 5 o 6 kilos? Bueno, para evitar que esto suceda, les vamos a enseñar ejercicios cortos y precisos para que no subas al kilómetro. Música Y comenzamos el entrenamiento en la playa con el desplazamiento lateral. Este ejercicio va a concentrar la fuerza en los hombros, en los pectorales y en los brazos. Para este ejercicio nos montamos en la estructura y hacemos 4 series de 6 repeticiones cada una. Música Para el segundo ejercicio vamos a ocupar las mismas estructuras que ocupamos en el ejercicio anterior. Vamos a ocupar los brazos bien juntos y vamos a realizar flexiones de brazos. Este ejercicio va a ejercitar la parte central del pectoral. Para este ejercicio vamos a realizar 4 series de 8 repeticiones cada una. Música Y para nuestro tercer ejercicio nos vamos a poner un poco creativos y vamos a realizar un ejercicio que trabaja tanto los abdominales como los brazos. Nos montamos en la estructura y realizamos la fuerza como se ve en el ejercicio. Este ejercicio es solo para valientes y los desafíos a hacer 3 series de 5 repeticiones cada una. Nuevo día de alegría por todo el aire vuela ya, tú sabes cómo hacer. Música Música